Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Y bien queridos amigos, seguimos reflexionando como cada viernes, como cada semana, la Palabra de Dios. Nos encontramos hoy con esta bella lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Una carta que nos va a mostrar que Dios nos ha destinado en la persona de Cristo también a ser sus hijos. Pero sobre todo también a ser hijos por la santidad de nuestra vida. Por eso el apóstol de las gentes va a decir que la herencia se da por Cristo y que aquellos que esperaron con esperanza a Cristo entonces en la manifestación de Él se va a dar alabanza a Dios. Asumir esta bella tarea de cristiano es asumir también con toda la iglesia el papel fundamental de lo que significa entonces también creer en la verdad del Evangelio. Porque por la verdad del Evangelio somos entonces también salvados. Solamente en el Evangelio. Entendió Evangelio como aquella buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es el Evangelio. El anuncio gozoso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Solo en esta medida entonces podemos decirnos también capaces de Dios. Como diría tan bellamente San Agustín. El hombre es capaz de Dios. Y somos capaces de Dios porque asumimos el Evangelio. Cuando asumimos esta única verdad nos damos cuenta entonces que la esperanza no defrauda que la fe nos hace capaces de creer en aquello incluso que no veíamos pero que solamente el amor y la caridad serán puestas entonces como manifestación de lo que creemos en Cristo como Hijo de Dios único y verdadero. El Salmo 32 nos colocan algunas palabras al inicio de los versos que hemos escuchado. Aclamen, den gracias. Fíjense que aclamar a Dios porque merece el alabanza a los buenos pero también porque dar gracias porque tenemos que tocar con los instrumentos tantas obras que Dios ha hecho. Eso lo experimentó Israel. El pueblo elegido por Dios experimentó cómo Dios hacía proezas cómo lo liberaba cómo los hacía capaces entonces de vivir en la fidelidad aunque eran infieles también pero Dios permanecía fiel. Y frente a esto no queda otra cosa reconocer que la palabra del Señor es sincera es una palabra que es creíble es una palabra que no es engañosa sino que manifiesta entonces lo que es Dios es decir, el ser de Dios es decir, que Dios es amor y por eso cuando reconocemos que Dios es fiel que su palabra es sincera entonces nos damos cuenta que el Señor nos mira desde el cielo que el Señor se fija siempre en los hombres en la humanidad amada por Él. En el Evangelio de Lucas podríamos sintetizar nuestra reflexión en la última frase del Evangelio de hoy no tengan miedo no hay comparación entre ustedes y los gorriones porque esta experiencia de Jesús frente a nosotros Jesús reconoce que somos la creación más querida por Dios si bien la creación entera es amada por Dios y también será redimida como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios el capítulo 15 toda la creación está expectante también de ser liberada reconocemos que en esa creación la creación por excelencia es el ser humano así como en el Génesis decía Dios cuando creó al hombre que dijo que era muy bueno no dijo solamente que era bueno sino que era muy bueno Jesús en el Evangelio de Lucas reconoce otra vez esta dignidad del ser humano y eso nos hace recordar al Salmo 8 que es el hombre Señor para que te acuerdes de Él el ser humano para darle poder Señor Jesús en este viernes queremos también reconocer que heredamos porque en ti el Hijo de Dios todos somos justificados que te aclamamos y damos gracias a Dios por tanta fidelidad y porque su palabra es sincera y reconocemos con el Evangelio de Lucas que nosotros no hemos de tener miedo no hemos de temer ante las vicisitudes de la vida porque nosotros valemos más que toda la misma creación Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo Más información sanpabro.com Gracias por ver el video.